Con Jorron y nueve producidas. Bonnie hace swing, está conectando batazo que va a caer de jeta hacia el jardín central. Viene anotando la primera carrera para el equipo de los tígeres. Una por nuestra del partido. Hinta el batazo para el capitán azul. Dale un batazo de hinta a tu salud con los medicamentos enéditos línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Ese jugador llevó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home R de Dime Fernan. Bueno, una vez más aquí el capitán azul en la carrera más. ¿Escuchaste? Capitán azul, una carrera más. Ahí está empujada a diez en el round robin. La décima para Bonifacio, un gran... De hecho, él salió como el centerfield de la semana en el round robin. La liga hace una premiación de cada posición. Él fue el centerfield.